Bien, supongo que sí me escuchan, solo que no pueden activar su micrófono, ahí, ahí seguro que me oye. Bien, no se olviden colocar presente en el sistema de audio virtual, por favor. Bien, esto es cálculos básicos de Ingeniería Química, todos, muy bien, asistencia a los cálculos básicos. Bien, y aquí arrancamos con la unidad 1, tema de clases. Inicio, unidad 1, definiciones de energía, transformación de unidades. Muy bien, guardar cambios. Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Aló? Sí, Doc, buenos días. Ah, ¿qué tal? Sí, Doc, buenos días, se lo escucho. Sí, sí, qué susto. Eso digo, no, nadie me dice nada y digo, qué feo estar hablando frente a la computadora. Bien, ¿pondrán presente, por favor, en la, en el aula virtual, ah, ya están, no ponen presente? Bueno. Eh, bien, la hora está mal. Sí. ¿Cómo? Está habilitado para la 1 a las 3 de la tarde y tenemos de 11 a 1. A la 1 estaba indicado, ¿cómo puede ser eso? O sea, me dice 24 a 06 de 1 a 3 de la tarde. Ah, cierto, es verdad. Hay que cambiarle la duración, un segundo, un segundo, gracias. Uy, he programado mal estas, estas sesiones, es de una, es de 11 a 1, claro. Este sí es error mío total. Error mío total está esto. Ahí debería ya poder colocar la, la asistencia, ¿no? Y esto seguro que está mal en todas las otras semanas, déjame ver. Esto seguro que está mal en todas las otras semanas. Ah, claro, mira, me he equivocado en todas estas, en programar estas sesiones. Es de 11 a 13. Bueno. Eso tenemos que acordarnos. Cada jueves me hace acuerdo, por favor, para ir actualizando. Claro, ya están poniendo, ya están poniendo presentes. Gracias. Gracias, gracias. A ver. Vamos a activar la pestaña de la primera unidad, ¿no es cierto? Ajá, ajá, ajá. No todavía, porque todavía ninguna de estas cosas lo vamos a hacer. Ah, no, pero sí les podemos ya dejar activado, por si acaso, L. Uy, se cayó el aula. Caramba. Ya nada, bueno. Los que avanzaron a por el presente, pues genial. A ver, ¿qué les estaban diciendo? Ah, sí. No hay lección hoy día, por supuesto, porque no hemos avanzado en nada, sino nos hemos pasado haciendo ejercicios. Vamos a cálculos básicos. Dos clases. Aquí estamos. Conceptos y unidades. Con esto arrancamos. Entonces, ya te digo, en estas primeras partes de la materia, no se vayan a olvidar que vamos a tener muchos puntos en común con termodinámica 1. Eso no vayan a perderlo de vista, ¿de acuerdo? No se vayan a asustar por eso, ¿no? Pero son los puntos en común que tenemos con termo 1, ¿sí? Déjame ver. Creo que tenía también preparado algo en cajuto para jugar con ustedes. Ya con esto, pues, lo tenemos listo. No viene. Vamos a ver. Creo que tenía preparado un cajuto para esto. Ajá. ¿Qué es, pues, qué es esto? No, yo no quiero nada de esto. Ya. Venga, me vean los cajuts. Básicos 2, intro, cálculos de herramientas de historia, decatlón, balcones. No. Ah, sí. Básicos 2, intro. Este es el mío. Ya. Teach. Este es el que va para esta sesión. Entonces, estás viendo la pantalla compartida, ¿no es cierto? A ver, a ver. Vamos a ver. ¿Y en Mounchon, generador, no vamos a dar amigables? No. Ya, sí. Por si acaso ves que hay alguna pregunta que te pareció difícil, alguna cosa, pues, ya está. Vamos a ver. ¿Pregunta de los dispositivos de los jugadores? Ah, sí. Música de espera, ¿no? Pregunta de la Sarsin, respuesta de la Sarsin. ¿Quién me escribe? Bien. Únete en dos pasos, ¿no? No. ¿Vale bien después de cada juego? Oh, sí. Ahí estamos. Con esto yo creo que estamos bien. Clásico. Ya. Entonces, lo ideal sería de que tengas en tu correo electrónico, ¿qué digo en tu correo electrónico? En tu celular, que tengas instalada la aplicación de Kahoot. Si no lo tienes, pues, tienes que ingresar a kahoot.it y colocar el pin del juego, que es el que ves en la pantalla. ¿De acuerdo? Lo ideal sería eso. Y vas poniendo tu nombre. Y vas poniendo tu nombre y tu apellido. Correcto. ¿De acuerdo? Son diez preguntas que nos van a ayudar para la introducción. ¿De acuerdo? Al ser la parte inicial, pues, simplemente en esto no acumula puntos, no tiene notas. Si bien el Kahoot les va a dar un puntaje, ¿no es cierto? Esto no se va a transformar en notas para ustedes. ¿De acuerdo? Esto no se va a transformar en notas para ustedes. Tengo 48 personas en la sala. Ya van llegando. Aquí están 30, ¿no? 30 y uno. Entonces, ya te digo, vuelvo a repetir. Esto es como para empezar. Por eso es cálculos básicos. Uno, introducción. Serán transformación de unidades, unidades pensadas para los puntos de la energía. Así que deberías tener ahí tu lápiz listo, preparado, una calculadora ya calibrada, lista. Como para, ya te digo, es para ir montando calor en lo que son los cálculos, ¿no? 48 personas en la sala, 40 aquí en el Kahoot. ¿Quién falta de unirse? Eso. Es mejor si tienes descargado en el celular la aplicación del Kahoot. Capaz que sí la tienes. Si no, pues ya está. Tienes que ir viendo la pantalla compartida y las respuestas por aquí. ¿Sí? Ya, 43, 44. No se saldrán, por favor, a las personas que están dentro. Son preguntas súper fáciles, súper sencillas. Si es que hay que hacer algún cálculo, es un cálculo de transformación de unidades. Así que si tienes por ahí tus tablas de conversiones, pues bien, o sea, pilas, pilas con todo, ¿no? Más o menos los tiempos que vas a ver en cada una de las preguntas están de 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Dependiendo de la complejidad que yo considere, de lo que yo pensé, ¿no? Eso. Ya estamos con 46. Creo que ya los tenemos, ¿no? No sé si falta alguien más. ¿No? Arrancamos, ¿no? Creo que pueden unirse en cualquier instante. Si alguien... Ahí estoy, ya falta. Creo que falta alguien más. Tengo 48 asistentes aquí. Ah, ya estamos. Sí, sí, ya estamos. Perfecto. Entonces, arrancamos. Pilas, ¿no? Introducción a básicos 2. Problemas sencillos. Son problemas súper fáciles. Todos son quiz, ¿no? Dice, un termo con café caliente, el sistema se agita. ¿Qué valor tiene el trabajo? A ver, lo que primero te venga a la cabeza. De acuerdo, hay que tratarles de irles moviendo el... ¿Sí? Un termo caliente. El sistema se agita. Imagínate, tienes el termo caliente. ¿Cuál es el valor del trabajo? ¿Trabajo positivo, trabajo negativo? Bueno, te digo, esto es de exploración previo a nuestra primera presentación. ¿Sí? Y ya está. Veamos qué sale. El trabajo es igual a cero. ¿De acuerdo? El trabajo es igual a cero. Bien. 27, ¿qué ponía el trabajo superior a cero, no? Bueno, el trabajo es cuando se mueven las fronteras del sistema. Si el termo, no es cierto, como tal, es nuestro sistema, pues, y lo estás agitando, las fronteras del sistema no están, no están cambiando, ¿no? No se están cambiando, por tanto, pues, no hay trabajo. Bueno, no pasa nada. Ya te digo, esto es contexto, es introducción. Siguiente. Ya te digo, aquí te da puntajes del cajú, no pasa nada. Sí, básicamente es por la velocidad con la que responde, ¿sí? Si es que es correcta o incorrecta. Pero no te preocupes, este cajú es de entrenamiento. Vamos, otra vez. Un huevo. El sistema se coloca en el agua. ¿No es cierto? Un huevo. El sistema se coloca en el agua. ¿Cuál es el valor que tiene Q? Q representa el calor. ¿Sí? Un huevo. El sistema se coloca en el agua hirviendo. ¿Qué valor tiene Q? Imagínate que te vas a hacer un huevo, un huevo tibio. ¿Qué valor tendría Q? Q es mayor que cero, cuarenta y cuatro. Veo que ya han pasado algunos de ustedes por termodinámica. El signo del calor, ¿no es cierto? Si el sistema es el huevo, ¿verdad? Y pues está recibiendo calor. Cuando el calor es ejercido desde el mundo hacia el sistema, es positivo, ¿no? Imagino que esto ya lo escucharon en termodinámica también, ¿no? Pero bien, perfecto. Cuarenta y cuatro. Buen valor. Vamos a ver. Ya te digo, de esto no te preocupes. Es algo que sucede por la velocidad que respondes y tanta cosa. Vamos, tercera pregunta. ¿Qué tanto aumenta la energía potencial específica del agua? ¿Se acuerda de cómo calcular energía potencial? Si bombea agua de un tanque a otro que está a una distancia de 300 pies. La distancia es 300 pies. ¿Cómo se muestra en la figura? El nivel del agua en el segundo tanque está 40 pies por encima del nivel del agua en el primer tanque. ¿Qué tanto aumentó la energía potencial específica? En BTU por libra masa. ¿Te acuerdas cómo calcular energía potencial? Masa por gravedad por altura, ¿no? Y bueno, aquí es interesante porque estás utilizando el sistema británico, el sistema inglés de unidades, entonces deberías colocar el valor de la unidad. Y está por libra masa porque no te dice cuánta cantidad específica de agua, sino te dice, se bombea, ¿no? La energía potencial es la energía debida a la altura, ¿vale? Masa por gravedad por altura, la gravedad en las unidades británicas, tienes la altura a la que se eleva el agua, esos 300 pies que están ahí, pues no tienen nada que ver porque ahí no tienes cambio de energía potencial, ¿verdad? Si no, pues es distancia, ¿no? Cambio de energía potencial es cuando cambias de altura. Y es BTU por libra masa. No te olvides de colocarle las unidades de la gravedad en las unidades británicas. Entonces, al dividir masa-gravedad-altura, ¿verdad? Te queda gravedad por altura, porque la masa pasa a dividir al otro lado, por eso te queda BTU dividido para libre masa. 13 correctos. ¿Qué les pasó con los decimales? Me imagino, ¿no? ¿Algún temita por ahí? Pero bueno, ya estamos. 13 correctos. Fíjate, está bastante... Está interesante. Está bastante... Disperso esto, ¿no? Pero bueno, está bien. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, como te decía, estos 300 pies no influyen en tu cálculo. Se tiene que la energía potencial es igual a la masa por la gravedad y por el cambio de altura, ¿no? Por el delta de altura, o por la altura. ¿Sí? Masa, pues por eso te dice energía potencial específica. Es referida a la masa. Entonces, el término energía es dividido por masa, por eso te queda BTU por libra masa. Y esto es igual a la gravedad por la altura. La altura son 40 pies. No te hacía falta transformarme a metros, ¿no? Si no, pues utilizar el valor de la gravedad. Y ya está, básicamente eso. ¿Cómo salió de aquí? Escape. Ya. Vamos. Siguiente. Ahí va siguiendo, subiendo los valores. Muy bien. Más preguntas. La energía interna de un objeto depende de... La energía interna de un objeto. ¿Has escuchado el término energía interna? Mira, ¿te dice algo? Es un concepto no tan común para nosotros, pero capaz que ya te viene algo por las materias anteriores. ¿Sí? El cambio de energía interna depende de la temperatura, la fase y el volumen. ¿Correcto? Bien, mira, cuando son preguntas teóricas, veo que les está yendo un poquito mejor que las preguntas calculadas, ¿no? Pero bueno, está bien. Ya. Vamos. Siguiente. Luis. Un sistema se coloca... Un huevo se coloca en agua hirviendo. ¿Qué tipo de sistema es? ¿Es sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado o sistema adiabático? Un huevo se coloca en agua hirviendo. El huevo es el sistema, ¿no? ¿Qué tipo de sistema es? ¿Serrado, abierto, aislado o adiabático? Aquí veo que les está yendo mejor en las teóricas. Es un sistema cerrado. Muy bien. ¿Quién puso sistema abierto? ¿Por qué le ven como sistema abierto? Si no hay transferencia de masa desde el huevo hacia afuera. Bueno, salvo de que esté partida la cáscara del huevo, pero en el supuesto de que esté la cáscara del huevo cerrado, pues es un sistema totalmente cerrado, ¿no? Abierto no puede ser. Bien. Vamos. Genial. Luis. Un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. ¿Cuál es el valor que tiene el trabajo? Creo que esta pregunta ya se repitió, ¿no? ¿Qué hicimos? Sí, ya hicimos. Ah, no. Hicimos el trabajo en la tetera que se estaba agitando, ¿no? Ajá. Aquí esperaría tener una... Bien, 34. Claro, el trabajo es igual a cero. Correcto. No hay trabajo porque no tienes movimiento de las fronteras del sistema, ¿no? El huevo es el huevo. Ya te digo, salvo que se haya roto, pero no es el caso. Bien. ¿Cómo están? Sigo subiendo en puntos. Excelente. 7 y 10. Ya mismo terminamos. Un termo con café caliente. El sistema se agita. ¿Cuál es el valor que tiene Q? Un termo con café caliente. El sistema se agita. ¿Cuál es el valor que tiene Q? A ver qué sale de esto. Q es igual a cero. Creo que está mal la respuesta, ¿no? A ver. Un termo con café caliente. Ah, está aislado, ¿no? El frasco de igual. El sistema se agita. ¿Cuál es el valor que tiene Q? No hay transferencia. Está aislado. Es un frasco de igual. Me acuerdo. Si no fuera un frasco aislado, pues no. Ahí sí tendrías transferencia, ¿no? Bien. Listo. Y 8 de 10. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y ahí lo tienes. Se bombea agua de un tanque de almacenamiento a un tubo con un diámetro de 3 centímetros. A razón de 0,01 metros cúbicos por segundo. ¿Cuál es la energía cinética específica que tiene el agua? Ahí está la palabra un poco extraña. Específica. Energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Te doy el diámetro del tubo. Te doy el caudal con el que está pasando. ¿Sí? Y específica. ¿Qué les dice la palabra específica? Es relativo A, ¿no? Es específico, es relativo A. Relativo a qué? A la masa. Relativo al tiempo. Relativo a la distancia. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Esto es la 8 de 10. Ya han ido terminados. Veamos cómo les fue. Capaz que aquí podrías resolver esto sin siquiera hacer un cálculo. ¿Qué me dices? No sé si ustedes lo ven, pero fíjate la pregunta, ¿no es cierto? Se bombea agua del tanque de almacenamiento con un tubo diámetro tal. A una razón de tal te doy. En términos formales, pues debías calcular el área que tiene el tubo y al sacar el área lo divides para el caudal y tienes la velocidad lineal. Y esa velocidad lineal le elevabas al cuadrado y le multiplicabas por un medio. Porque es específica, ¿no? Pero es que fíjate la respuesta. ¿Cuál es la energía cinética específica del agua? Entonces, cuando se habla de específico, siempre es de energía versus la masa. ¿Vale? Entonces, la única respuesta que tenías aquí, que es con respecto a la masa, es la verde, ¿no? Sin hacer ningún cálculo, solo por el tema de las unidades. Bueno. Veamos. Ahí siguen subiendo. Excelente. 9 de 10. La energía interna de un sólido es igual a... Veamos cómo les va con esto. La energía interna de un sólido es igual a... La energía interna de un sólido, de una piedra, imagínate. De una piedra que anda por ahí. De un mineral que sacaste de las montañas. ¿A qué es igual energía? La suma de todas las energías, la energía cinética total de sus moléculas. La suma de las energías cinéticas y potenciales de sus moléculas. La energía interna en sí no puede evaluarse, solo puede evaluarse su cambio. La energía potencial de todas sus moléculas. Veamos qué sale. Veamos qué... Qué sale de sus respuestas. Y es la noticia. Bueno, la siguiente pregunta voy a buscar mi botellita de agua. ¿Dónde a mí no acaba? Sí, creo que el tiempo ha estado excesivo aquí. Siete, seis, cinco, tres, dos, uno. Bueno, la energía interna en sí no puede evaluarse, solo pueden evaluarse los cambios. Por eso tienes cambios de energía interna, ¿no? Bien. Mira, también, qué interesante. Es la primera pregunta teórica que están súper repartidas las respuestas. Veamos. Sigue el Daniel Flores ahí en la punta, ¿no? Y vamos a ver, último. Selección múltiple. ¿Qué tipo de sistema es? Ah, mira, el del café. El frasco de igual. ¿Qué tipo de sistema es esto? Un termo con café caliente, un frasco de igual, ¿no? Que está aislado. O es adiabático. ¿Qué será? ¿Sistema aislado o sistema adiabático? ¿Qué tipo de sistema? ¿Qué tipo de sistema? Abierto, no puede ser. Cerrado. Un sistema cerrado también. Aislado y cerrado. Correcto. Bien. Ya estamos, ¿no? ¿Qué tipo de sistema adiabático? Los dos nos da el podio. Ya te digo, esto es calentamiento. Nobreguen Carvajal tercero. Carla Díaz segunda. ¿Y quién fue el primero? Daniel Flores. Ya, felicidades. Y finalistas Luis Vélez en la cuarta posición. Bueno, esto ya está. Siguiente. Tres preguntas que les resultaron más difíciles. Déjame ver. Déjame ver. Vamos a ver el informe. Esto me interesa para ver qué es lo que me resultó más difícil. Esto de aquí. Tres preguntas difíciles que necesitan ayuda. ¿Cuáles son las tres preguntas difíciles que hemos tenido? Ah, el del frasco de igual, ¿no es cierto? ¿Y qué tanto aumentó? Sí, solo, mira, 23% correctos. ¿Verdad? Uy. De aquí el del frasco de igual, ¿ya? Y este, el aumento en la que significa que ya está. Los jugadores, déjame ver cómo les son. 48 players. No, pero está bastante bien. Mira, 90%, 100%, 70%, 70%. Estos son buenos valores. Son buenos valores. Los 60, 50, 50. 40, 40, 40, ah, no, mira. Veamos si es que me puede permitir eso. ¿Qué le pasó a Karen? Se te fue la internet. Sí, están cambiando por mi casa los cables. Entonces, mi internet está muy lento y yo quería responder y no valía. Ya, no pasa nada, tranquila. ¿Qué le pinto? Sí, hasta un 50% bien, del 50% por abajo ya preocupante, ¿no? Mira. ¿Qué le pasó a mi leubiria? Está, mira, 20, 20, 20, 10. Karen es el más bajito 10. Sí, una correcta. Ah, una que no respondieron. Claro, aquí no respondiste dos, aquí respondiste todas. Estefari Taipa, ¿estás por ahí? Bueno, bien, vamos a nuestra, a nuestra presentación. Vamos a la parte formativa totalmente. Es donde vamos transmitiendo, transmitiendo la información para ustedes. Donde tratamos de enseñarles cosas. Conceptos de unidades, que es lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Así arranca cálculos básicos. Creo que esto ya está de más decirles. Estos son sus, sus amigos fieles, ¿verdad? Y pues, delen. Vayan haciéndose los ejemplos, por favor. Vayan haciéndolos de ejemplos. Vayan haciendo los problemas propuestos. Desde que empiece el capítulo 7 del balance del Felder. O el capítulo 5, balance de la izquierda de Jiménez Blal. Por Dios, irán haciendo, ¿sí? Y en las clases que son de práctica, que son de ejercicios. Me han traído las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, la primera idea que hay que irles poniendo en la cabeza. Es que la energía es cara. Calentar cosas, enfriar cosas, transportar cosas, mover cosas. Es caro. Y más si es que nosotros pensamos de que la energía es extensiva con respecto a la masa. No es igual mover, ¿no? ¿Cierto? Un kilogramo que mover 100. Definitivamente vas a necesitar más energía para mover los 100. Y evidentemente, mucha más energía. Si es que le sigues poniendo ceros a la derecha, ¿verdad? Entonces, mientras más masa muevas, más masa calientes, más masa enfríes, más masa transportes, pues vas a estar gastando cada vez más y más, más dinerito. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, idea número uno, la energía. La energía es cara. ¿De acuerdo? ¿Por qué no usamos eficientemente lo que es la energía del sol, los vientos, las mareas? Aquí la respuesta es la transformación de esa energía. ¿De acuerdo? Tenemos energía solar, pero ¿qué? La eficiencia de un sistema de energía solar, un fotovoltaico, ¿verdad? Que tendremos un 20% o un 15%. Entonces, todavía no somos tan eficientes en la transformación de energía. ¿Tenemos parques eólicos? Sí, claro, por supuesto, ¿no es cierto? Pero la transformación de esa energía, del movimiento de las aspas, ¿verdad? De los molinos de viento. Energía eléctrica, también no es muy alta que se diga. Estamos hablando de un 20%, ¿no? Más o menos 25%. Mareas, el movimiento del agua, ¿no es cierto? Todavía no hay, no hay como es esto, una buena eficiencia en esto, ¿sí? La energía nuclear, si bien a mitad del siglo anterior se pensó que la energía nuclear era la respuesta para la energía en el mundo, ¿de acuerdo? Pues muchos países en Europa, Francia, por ejemplo, empezó a poner plantas nucleares como si fueran árboles de pino. Ahora han pasado ya los años, cerca de qué, 40, 50 años de haber metido esas plantas ahí y se están cerrando muchas de ellas. ¿Por qué? Porque ya se descubrió de que, chuta, ¿de qué te sirve tener energía? Si después tienes una cantidad de residuos nucleares que son horribles, o sea, es dificilísimo de manejar lo que son residuos nucleares, ¿de acuerdo? Y lo que son cascadas de represas no hay suficientes, esa no es nuestra realidad. Esto es tomado, me parece que es de Jimenblau, esta parte introductoria. Entonces, en términos mundiales, llamémosle así, la cantidad de cascadas y de represas no son suficientes, a excepción del Ecuador y los países andinos. Nosotros somos súper privilegiados, chicos. Nuestras vertientes orientales y las vertientes occidentales, pues, nuestro potencial de energía hidráulica, ¿verdad? Tener represas y cascadas es potente, muy, muy grande. No estoy seguro exactamente cuánta de nuestra energía ahora viene de la parte hidráulica. ¿Será un 80, un 90? No, no estoy seguro, pero es bastante. Es bastante y podríamos tener mucho más aún. El problema es que la energía, la eléctrica especialmente, tienes que generarla en un instante en que la vas a consumir. Lindo fuera, ¿no es cierto?, tener las represas a tope en época de invierno y, pues, que produzcan energía y tenerla guardadita para cuando no hayan esas subidas de los ríos. Sería lindísimo, no funciona. Es por eso que a veces Coca-Cola Sinclair no trabaja al 100% de su capacidad, claro. Porque, o sea, tienes que ocupar la energía que generan las represas. Y si no la ocupas, pues, mejor no la generes. Así de sencillo, ¿no? Bien, más cosas dentro de esto, ¿no es cierto? ¿Cuál energía es la que más usamos? Fíjate que en nuestra vida diaria, pues, usamos bastante, bastante fuentes de energía. Quemamos combustibles. ¿Cuándo quemas un combustible? Tú cuando vas y te subes a un autobús. Cuando te subes a un taxi, estás quemando combustible. O cuando prendes el auto y te mueves de un sitio al otro, ¿verdad? Sales de paseo. Ahí estás quemando combustible. Cuando te subes a un avión. Cuando se mueven los barcos. Aquí todavía no tenemos trenes, pero cuando había el tren, eran maquinarias a diésel, ¿no? O cuando teníamos las máquinas de vapor, pero bueno, estoy hablando de inicios del siglo anterior. Pues metías carbón o troncos de leña adentro. Ahí está el combustible, ¿no? Cuando prendes la cocina a gas y tienes todavía cocina a gas, pues tienes eso ahí, ¿verdad? Se utilizan aceites y sólidos. Aquí poco carbón utilizamos, ¿verdad? Muy poco carbón. Pero es lo que quemamos como fuente de energía, ¿no? Y usamos la energía liberada como fuente de la energía eléctrica. Ahora, ¿verdad? Lo que les mencionaba antes de las represas, ¿sí? Y o la energía termal, ¿de acuerdo? Y o la energía termal. No tengo idea cómo se han desarrollado los proyectos geotermales aquí en el Ecuador. Había la idea de sacar, o sea, de tener fuente también de geotermia por esto de nuestros volcanes, ¿no? Un ejemplo de la parte geotermal, pero que es súper evidente, es las aguas termales. Cuando te vas para Chachimbiro o cuando te vas para Papayata a tomar una agüita termal, ahí tienes geotermia, ¿no? Ahí tienes energía que se podría utilizar, ¿sí? Entonces, nuestro mundo se entiende por la energía que está funcionando alrededor. Sin el uso de la energía, seguiríamos de las cavernas, chicos. Hay un, ¿cómo es esto?, serie que está súper interesante, súper buena en National Geographic. Si puedes entrar a National Geographic, que justamente es todo un primer capítulo de la serie que se llama, pues, el descubrimiento del fuego. Que es ahí cuando empezamos a descubrir la energía y el uso que le podíamos dar a ella. Entonces, me gustó mucho este primer capítulo de esta serie porque, pues, te cuenta desde que éramos rudimentarios totalmente y apareció la primera chispa y el primer fuego y ver cómo esas formas de energía son las que nos ha llevado a la sociedad de la cual nosotros nos desenvolvemos ahora. De acuerdo, todo lo, o sea, estamos conectados ahora a clase porque hay luz. Es que es así de sencillo, ¿no es cierto? Y ya está, entonces, y eso viene de la hidroeléctrica. Y si es que la hidroeléctrica no genera, pues, necesitas generar con las termoeléctricas que también tenemos, ¿no? Bueno, etcétera. De acuerdo, ¿por qué? Entonces, el ingeniero químico, ¿no es cierto? Es el contexto general de que toda la energía está cara, etcétera. Nosotros como ingenieros químicos, ¿qué onda tenemos que ver con la energía? ¿Qué es lo que hacemos como ingenieros químicos dentro de este tema de la energía? Cuantificamos, es decir, medimos la cantidad, ¿no es cierto? Y pone detenidamente de los flujos de energía que entran y salen de cada proceso. Detenidamente. Es decir, tú ves, y lo vas a descubrir conforme te vayas formando, ¿no es cierto? Ves los procesos, entrada, transformación, salida. Pero cada uno de esos pequeños eslabones que van uniendo, se van uniendo a la cadena productiva, ¿no es cierto? Pues necesitan energía para funcionar. Consumen y entregan energía. Entonces, esos balances, ¿de acuerdo? Es medir esos flujos. Ojo que estamos hablando de flujos, ¿no? Y los flujos se los mide en función del tiempo. ¿Cuántos kiloyoules? O es energía específica, ¿cuántos joules por kilogramo? O ¿cuántos joules por tiempo? Es lo que permite que nuestro proceso funcione. Para eso te formas. Esa es la idea de cálculos básicos, ¿de acuerdo? Y con esas partes, sumas las piezas y dices, puedes cuantificar, es decir, determinar la cantidad del requerimiento global de energía para el proceso. O sea, para que funcione una planta, ¿no es cierto? O cualquiera que ésta sea. Imagínate, refinación de petróleo, fabricación de jabón, obtención de aceites vegetales, creación de pinturas, resinas, procesamiento de un alimento, faenamiento de los pollos, todos los procesos, tratamiento de aguas residuales, todo, 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 absolutamente todo se mueve por energía. Tú eres el profesional que dice, para que este proceso funcione, necesito tanta energía. Y eso muchas veces determina o indica la viabilidad del proceso. Estas materias que tú estás tomando ahora y vas a tomar después llamadas termodinámica 1, termodinámica 2, más cálculos básicos, estas tres asignaturas son las que te van a dar esa idea de decir, ah, todo proceso necesita energía para funcionar. Son distintos casos, ¿de acuerdo? Hasta que llegues a termodos, en lo cual, pues, el profesor, el Gonzalo Chiriboga, te va a decir, a ver, no solo es la energía que necesitas en el proceso, sino también es la energía que ese producto o ese proceso vas a poder entregar, ¿de acuerdo? Y, pues, llega a enseñarte a calcular estas cosas, de decir, por ejemplo, qué buena idea que sería hacer bioetanol, ¿no es cierto? Qué idea más genial hacer bioetanol, ¿no es cierto? Y esto mezclarlo con la gasolina, y, pues, vamos a dejar de utilizar derivados de petróleo y tanta cosa. Para hacer bioetanol necesitas gastar, me invento, 100 unidades de energía, ¿de acuerdo? ¿Cuánta energía vas a obtener de ese bioetanol? 90. Entonces, fíjate que el balance está descompensado. Le dices, no, pues, no voy a hacer algo en la cual la energía que yo obtenga de eso que voy a hacer es menor de la que voy a gastar, porque significa que me voy a pérdida desde el punto de vista de los flujos de energía. Si la energía que tú gastas para hacer algo es superior a la energía que tú tienes de eso, este es un proceso que está, o sea, definitivamente está condenado al fracaso total y no se va a montar. ¿Quién va a hacer esos cálculos? Lo haces tú. ¿Dónde lo aprendes? Ya te digo, tienes que sumar básicos 2 con termodinámica 1 más termodinámica 2 y ahí aprendes a hacer esto que te estoy diciendo, ¿de acuerdo? Aquí en básicos te enseño, bueno, intentaré hacerlo, vale decirlo, a que escribas balances de los procesos, ¿sí? Con reacción química, sin reacción química, ¿de acuerdo? No, eso es lo que hacemos aquí nosotros como ingenieros químicos. Pero esto no solo lo aprendes en básicos 2, lo aprendes en termodinámica 1 y también lo vas a aprender en termodinámica 2. Cuando completes ese ciclo, ya te podrás enfrentar a otras cosas, pero ya tendrás bases de balances de energía. Los balances de energía son formaciones muy clásicas del ingeniero químico y los ingenieros mecánicos también saben hacer balances de energía, algo los ingenieros eléctricos y los electrónicos, ¿de acuerdo? Si es que se quiere hablar de balances de energía, llámale a un ingeniero químico porque entendemos de esto, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se aplica esto? Fíjate, así de sencillo. Se quieren transportar las vacunas, ¿no es cierto? Y una de las vacunas tiene que estar a menos 70 grados centígrados y en el avión viene metida en hielo seco, ¿verdad? ¿Cómo llevarle la cadena de frío a la vacuna, no es cierto? Hasta que llegue al vacunatorio y te pinchen aquí en el brazo, ¿de acuerdo? Esos balances de energía totalmente, entonces un ingeniero químico pensaría yo que debería estar a cargo de todo ese proceso logístico de transportar las vacunas, primero para no romper la cadena de frío y segundo para no desperdiciar energía, como te decía, la energía es cara. Bien, bien, de aquí en adelante te voy a hacer, ¿cuántas preguntas? Te voy a hacer, sí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis preguntas, ¿de acuerdo? No, de los problemas que resuelve el ingeniero químico, ¿sí? Yo te doy una respuesta y si tú quieres participar en la respuesta, pues me levantas la mano y lo hacemos, ¿de acuerdo? Pero esto es para contextualizar por dónde va a cálculos básicos, ¿de acuerdo? Vale. Por ejemplo, problemas para que resuelven los ingenieros químicos, ¿no? ¿Cuánta potencia es requerida para bombear 1.250 metros cúbicos por hora de agua desde el tanque de almacenamiento a las unidades de proceso, ¿sí? ¿A quién le van a preguntar el poder que debe tener la bomba que va a transportar esa agua? Te lo van a preguntar a ti, tu ingeniero químico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos que transportar una tonelada, 1.2 toneladas de agua por hora, ¿de acuerdo? Desde el tanque de almacenamiento a las unidades de proceso. Esos cálculos resuelve el ingeniero químico. La potencia de una bomba, por ejemplo, a través de los balances de energía. Ya está. Así de sencillo, ¿de acuerdo? Esto lo puedes aplicar incluso, qué sé yo, estás en tu casa, no hay agua corriente todavía o el agua potable de la red todavía no te satisface y pues dices, no, pues instalémonos un tanquecito, papá, y pongámosle una bombita, ¿no? Hay un hidroneumático. Y tú dices, bueno, muy bien, ¿cuánta agua quiero yo que salga por las llaves de la casa? Tantos metros cúbicos. Tú podrías hacer los cálculos de la bomba que necesitas para transportar esa agua. ¿De acuerdo? Porque aquí dice, desde el tanque de almacenamiento a las unidades de proceso, pero bien puede ser desde el tanque de reserva de agua de tu casa hasta tu ducha, hasta tu ducha, tu lavadora, tu cocina y tus baños. ¿Y quién hace los cálculos? Tú. ¿De acuerdo? No se entendería que un ingeniero químico va a comprar una bomba para la casa, ¿no es cierto? Y le dice, señor, pues dígame, pues qué bomba compraré. Entonces dicen, ah, pues compre una de medio HP o compre una de dos HP. Y vos dices, bueno, ya. No, no puede ser. Ya te haces tus cálculos rápidos y ya puedes ir con esas ideas, ¿no? Fíjate. Esto es algo, un problema que resuelven los ingenieros químicos después de tomar cálculos básicos. Mira, otro problema. ¿Cuánta energía es necesaria para convertir dos toneladas de agua de 30 grados centígrados en vapor a 180 grados centígrados? Esto es una caldera. Esto es un caldero. Uno de los principales fuentes de energía para mover muchos de los procesos es el vapor de agua. O sea, que en el fondo es coger agua, ponerle a hervir y utilizar el vapor. Es lo que hacen las ollas de presión, más o menos. O sea, en términos súper generales y súper simples, coges una olla de presión, está cerrado, ¿no es cierto? El agua que está dentro está hirviendo, ¡pum! Se acumula vapor dentro. En los calderos, ¿de acuerdo? Si igual se acumula vapor dentro, pero es transportado por tubería. Son dos toneladas de agua. Fíjate, tenemos que pensar de que el agua va... Tenga un cambio de calor sensible de 30 grados hasta 100 grados centígrados. Si está en la costa esto, ¿verdad? O sea, es que está aquí en Quito. Pasa de 30 grados centígrados a 92 grados centígrados. Cambio de calor sensible. Tendré que hacer los cálculos con el CP. Y de ahí, desde 92, pensemos que estamos en Quito, es cambio de calor latente, ¿no? Hasta que el agua, todo pase a fase de vapor. Y de ahí suba su temperatura a 180 grados centígrados. Tú vas a poder hacer los cálculos que digas, a ver, ¿cuánta energía necesito? Necesito tanto Joules. Pero eso lo debo transformar a galones de gasolina, o de diésel, o de búnker, que yo tengo que comprar para el caldero. ¿No es cierto? Para el caldero de la empresa. Muy bien. Entonces, ¿cuánta energía es necesaria? Tú les dirás, bueno, compren dos tanqueros de diésel y tenemos, pues, energía para un mes. Para prender nuestro caldero, que produce dos toneladas de vapor, ¿no es cierto? Por hora, a 180 grados centígrados. Otra cosa. Mira. Más ejemplos del ingeniero químico y la energía. Se destina una mezcla de hidrocarburos produciendo corrientes de líquido y vapor. Imagínate las refinerías. Tenemos tres refinerías aquí en el Ecuador. Refinería Shishufindi, refinería estatal de esmeraldas y la de la libertad. Entonces, entra petróleo y salen líquidos, que son las naftas, las gasolinas, los querosenos, y sale vapor. Por gas, gas de petróleo, que después de ser licuado, al licado de petróleo. Cada una con un flujo y composición calculable o conocida. Ya sabes las composiciones. Esto es balance de masa. Cálculos básicos uno. La energía que ingresa a la columna de destilación proviene de condensar vapor saturado. Te contaba que antes, ¿no es cierto? Teníamos, en el ejemplo anterior, generamos vapor. Ahora condensamos ese vapor. Y el instante que el vapor se condensa, pues entrega la energía que recibió por el cambio de fase. Vapor saturado a 15 bares de presión. ¿Qué flujo de vapor debo suministrar para procesar 20.000 moles por hora de la mezcla inicial? Entonces, fíjate, si yo quiero prender la columna de destilación para sacar los derivados del petróleo, el flujo es de 20.000 moles por hora. Esto se va a calentar con el caldero, ¿no es cierto? ¿Qué cantidad de ese vapor yo voy a utilizar? Necesito tanto vapor, por tanto, yo puedo dimensionar qué cantidad, cuántos calderos, o calderos de cuánto tamaño debo yo tener. Y como los calderos no funcionan de la nada, pues necesito tener que calcular la cantidad de diésel que voy a comprar para poder destilar o gas, licuado, yo qué sé, para poder tener prendido ese caldero, ¿no? Y aquí tienes varias unidades de proceso. La reacción química A, ¿qué produce B? ¿No es cierto? Es altamente exotérmica, entonces ya te empiezan a sonar palabras. Ah, exotérmico, esto lloví en tal materia, liberación de energía, ya interesante, ocurre en un reactor continuo. Si se alcanza el 75% de conversión, es decir, de 100 moles que pusiste del reactivo, ¿no es cierto? En 75 se transforman en productos, 25 sobran. ¿A qué velocidad debe transferirse la energía del reactor para mantener el contenido a una temperatura constante? Fíjate. La energía del reactor para mantener el contenido a una temperatura constante. Entonces, sé que esta reacción es exotérmica, por la estequiometría de lo mismo puedo yo calcular cuánta cantidad de energía se libera por cada mol de reactivo que se transforma, sé que tengo el 75% de conversión, entonces imagínate, tengo 100 moles de reactivo dentro, se me han transformado solo 75, yo ya hice los cálculos para ver qué cantidad de energía se va a liberar porque es exotérmico, y me dicen, ve, es que este reactor no se puede calentar mucho, hay que sacar esa energía, y dices, perfecto, tengo que desalojar tanta cantidad de energía. ¿Cómo la desalojo? Pues a través de un serpentín o de una camisa de enfriamiento en el reactor, ¿verdad? ¿Cuánta agua voy a tener que colocar ahí? ¿Cómo transfiero la energía del reactor a mi agua? ¿Cómo libero esa agua? Etcétera. Todo eso te vas a encargar tú. Y tú te aseguras de que la temperatura de ese reactor es constante totalmente. ¿De acuerdo? Otro caso de un ingeniero químico con los balances de energía. Mira, ¿Cuánto calor debería ser quemado cada día para producir suficiente energía para generar el vapor necesario que active las turbinas que producirán electricidad para cubrir las necesidades diarias de una ciudad de medio millón de personas? Ahí lo tienes. Otro cálculo de energía sin ningún problema, ¿no? ¿Cuánto carbón? Bueno, aquí ya te digo, poco utilizamos carbón, casi ni le conocemos del carbón. Bueno, solo le conoces del carbón cuando te haces una parrillada, pero no le ves tú al carbón alimentándose pues en hornos o en calderas para generar vapor y que el vapor genera movimiento en una turbina y ese movimiento de la turbina genera electricidad que voy a tener que enviar a la ciudad de medio millón de personas, ¿no? Claro, aquí no lo tenemos. Pero bueno, podrías calcular cuánto carbón le vas a meter ahí, ¿no? Y mira, otra cosa que se resuelve con ingeniería química, ¿no? Un proceso químico está formado por cuatro reactores, 25 bombas, varios compresores, columnas de destilación, tanques de mezclado, evaporadores, filtros, prensa y otras unidades de separación. Cada unidad de forma individual bien necesita o libera energía, lo que te decía. Y ahí vienes tú. Dice, ¿cómo se puede diseñar la operación del proceso para minimizar los requerimientos totales de energía? Que no cueste todo, es que la energía es costosa. ¿Cuál es la totalidad de energía requerida para que el proceso funcione? ¿Y cuánto va a costar obtener esa energía? Entonces, yo te digo, esto es lo que, para lo que te vas a formar en termo 1, termo 2 y cálculos básicos 2. ¿De acuerdo? Nos vamos a encargar de esto tus profesores, de poderte dar estas herramientas para, pues, participes como ingeniero químico en la industria, ¿no? Bien, para poder hacer balances de energía tenemos que hacer definiciones. Y, pues, las definiciones parten de las unidades que esto yo pienso que lo tienen claro. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un balance de energía es hacer una, es una ecuación. ¿De acuerdo? La misma ecuación que tú utilizaste en cálculos básicos para, ¿cómo es esto? Hacer balances de masa. El cambio de la masa con respecto del tiempo, lo que es conocido como acumulación, es igual a flujos de entrada menos flujos de salida más velocidad de generación menos velocidad de consumo. Exactamente igual funciona la energía. ¿De acuerdo? Entradas, salidas, generación, y consumo. Es la misma ecuación solo que expresada en términos de energía. Está por demás decirte que la unidad de sistemas internacionales de Joule, ya lo sabías, se utilizan mucho los BTUs por el tema de la parte británica, ¿no es cierto? O las calorías. ¿De acuerdo? Ya habíamos hablado en la primera unidad que hablar de caloría en nutrición es hablar de kilocalorías. Todos los cálculos que hicimos antes, ¿no es cierto? Pues están en kilocalorías. Creo que esto está por demás decirles, ¿no? Las unidades. Sí. Aquí les puse unas conversiones, ¿de acuerdo? Con respecto al BTU, que es a veces lo que a mí personalmente más problema me causaba cuando estudiaba esto de los balances de energía en la universidad, los BTUs. Chuta, qué difícil era transformar el BTU porque entre Joule está más fácil. Entonces, les puse aquí cómo es esto las equivalencias entre un BTU y todas sus unidades. Un BTU 1055,06 Joules. Un BTU 1.055 KiloJoules. Es lo que yo ya terminé aprendiéndome, ¿no? En transformaciones. En esto, entiendo que el libro de Sengel, que es el que utilizan en termo 1, tiene unas tablas de conversiones súper lindas, súper buenas, y hasta... Igual, lo que es Gemenblow y lo que es Felder también tiene pues estas. Estas tablas de conversión. Les he puesto esto porque a mí me gusta mucho todo por facilidad llevar el BTU, Pues nada especial. Y además, ya recibiste la formación en cálculos básicos 1 de todo lo que es transformación de unidades. Aquí yo ya doy por sentado que sabes transformar de electrón voltio a calorías gramos. O sea, ya. No hay... No me hago lío con eso. Yo ya sé que vos ya sabes. Por eso estás aquí. Porque probaste cálculos 1. Bien. Definiciones. Creo que estas definiciones ya las tenían ustedes, ¿no es cierto? Son definiciones que son comunes con termo también. Revisémoslas para que queden las cosas claras. Sistema. Cualquier masa de material o segmento de equipo especificado arbitrariamente en el cual deseamos concentrar nuestra atención. ¿Sí? Aquí una diferencia, ¿no es cierto? Con los balances de masa. ¿De acuerdo? Cuando tú hacías balance de masa tú decías, bueno, este es mi equipo, ¿no es cierto? Que es mi equipo llamado secador. Por decirte algo. Por aquí entra el agua y por aquí en contracorriente, bueno, aquí por aquí entra el alimento que yo voy a secar y en contracorriente por aquí entra el aire, ¿verdad? Y pues bueno, por aquí sale el agüita, ¿verdad? Por aquí sale por aquí sale el agua en vapor y etcétera, ¿no? En balances de energía tú puedes sin ningún problema dividirle al equipo en dos partes, ¿no? Y tú dices, porque dice cualquier masa de material o segmento de equipo, segmento de equipo. Entonces bien podrías tú decir mi sistema está en esta partecita de aquí del equipo y acá tengo yo otro sistema, ¿de acuerdo? Lo que en cálculos básicos uno era una sola cosa, el equipo por el que entraban y salían cosas, aquí en balance de energía, ¿de acuerdo? Tú puedes dividir, ¿no es cierto? Arbitrariamente tú dices, este es mi sistema y ya está, pare de contar. ¿Por qué es importante eso? Porque es aquí donde tú vas a evaluar todo lo que son los flujos de energía. ¿Vale? Y pues, fíjate, especificados arbitrariamente, o sea, no hay una regla para decir esto es el sistema, tú sabrás como analista de ingeniería química qué sistema lo tomas, ¿no? Bien, se define entorno y sistema, ¿qué es el entorno? Toda masa o equipo externo del sistema. ¿Qué es el entorno? Todo lo que no es del sistema. ¿Qué es el sistema? Todo lo que no es del entorno, o sea, es una tontería total, o sea, es un juego de palabras muy especial, pero a mí me gusta este dibujito, ¿no? Este es del entorno y este es del sistema. ¿De acuerdo? Sistema y entorno. ¿Vale? ¿Qué es el entorno? Todo lo que no es del sistema. ¿Qué es el sistema? Todo lo que no es del entorno. El sistema no necesariamente coincide con las paredes del equipo, ojo, no necesariamente coincide con las paredes del equipo. Tú delimitas el sistema en función de qué es lo que te interesa analizar. ¿Qué es la frontera? Es lo que circunda al sistema. No debe coincidir con las paredes del recipiente, evidentemente, ¿no? Si el sistema es de arbitrario, pues la frontera no debe coincidir con las paredes del recipiente. No necesariamente, ojo con eso, que es de ayuda a las primeras diferencias fundamentales entre balance de masa y balance de energía. ¿De acuerdo? Y aquí pues les puse estos dibujitos, ¿no es cierto? En el cual pues hablamos de distintos tipos de sistemas. Dígame, Bonnie y Lisbeth, que veo una manito levantada. Esa es la duda. En el, o sea, en una pregunta de lo que estábamos haciendo del juego, había, o sea, decía, un huevo, el sistema se coloca en agua hirviendo. ¿En el momento que se coloca en agua hirviendo no forma parte del sistema? Depende en dónde tú le, dónde, dónde es lo que tú quieras poner la atención. Porque, o sea, dice, ¿qué tipo de sistema es? Según yo, o sea, según yo, al ponerlo dentro del agua hirviendo ya formaba parte del sistema y por lo que consideré que era abierto. Ah, o sea, tú dijiste, tú cambiaste el punto de atención y le viste a la olla llenita de agua hirviendo y que adentro está el huevo. Entonces, claro, ampliaste los límites del sistema y dijiste, pues, todo este sistema es abierto. En el momento, digamos, como que solo el sistema, digamos, pasa a ser parte, o sea, por alguna circunstancia pasa a ser parte del entorno, aunque no se lo consideres como tal, ¿esos casos se dan o no se los consideran? el instante en que tú cambias del punto de análisis tienes que volver a hacer el balance. Es decir, si inicialmente el huevo era el sistema, ¿no es cierto? Y todo lo que no era el huevo era el entorno, el instante en que tú dices, yo cambio y digo, ah, ahora la olla que contiene el huevo y el agua hirviendo es mi sistema, tienes que volver a hacer el análisis, ya no sirve el análisis anterior que hiciste solo para el huevo. Hay sistemas abiertos y sistemas cerrados. Un sistema cerrado, ¿no es cierto? Es aquel en el que tienes flujos de calor y flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Pero no hay intercambio de masa. No entra masa, no sale masa. Ese es el sistema cerrado. Mientras que un sistema abierto es igual al cual el que entra masa sale masa y tienes flujos de calor y tienes flujos de trabajo, ¿de acuerdo? Un sistema aislado es igual, es donde tienes simplemente cambios de energía dentro del sistema, ¿no? No tienes masa. Pero básicamente la idea es esta, los sistemas abiertos y sistemas cerrados, ¿sí? Ya. ¿Qué más? Más definiciones. Propiedad, característica que se puede medir. La presión es una propiedad, el volumen es una propiedad, la temperatura se puede medir o calcular, ¿sí? Porque no se logra medir directamente y estos son ciertos tipos de energía. Esto es una propiedad. Es todo lo que tú puedes medir o calcular. ¿De acuerdo? Todo lo que se puede medir o calcular, si no se mide directamente, es lo que tú conoces como propiedad. ¿De acuerdo? Bien. Las propiedades dependen de la condición del sistema en un momento dado y no lo que haya sucedido en el pasado. Las propiedades dependen del sistema en ese instante, más no de lo que pasó antes. ¿De acuerdo? No te interesa lo que pasó antes, no te interesa lo que va a pasar después. Tú mires propiedades o calculas propiedades en ese instante. ¿Sí? Es puntual eso. ¿De acuerdo? Eso es una propiedad. Más definiciones. Hay dos tipos de propiedades. Propiedad extensiva. Esto ya seguro que lo has escuchado también. Vale repetirlo, no pasa nada. Una propiedad extensiva es la suma de los valores de cada uno de los subsistemas del sistema complejo. ¿Sí? Extensiva. La temperatura extensiva, no. La masa y el volumen es extensivo, claro. Si sigues poniendo más masa, sigues subiendo la masa total. Igual sigue cambiando el volumen. Esas son propiedades extensivas. ¿De acuerdo? Mientras que una propiedad es intensiva cuando el valor no es aditivo. Es decir, no cambia con la cantidad de material. Esa es una propiedad intensiva. Ejemplo, temperatura. Ejemplo, densidad. Ejemplo, viscosidad. Ejemplo, concentración. ¿Sí? Propiedad extensiva, propiedad intensiva. ¿Sí? Estos son definiciones que estoy seguro que no soy el primero que te cuente este tipo de definiciones, ¿no? Ya. Y más definiciones. Estado. Conjunto de propiedades de los materiales en un momento dado. No depende de la forma o de la configuración del sistema. Depende de sus propiedades intensivas. ¿Sí? Y ya está. Eso es el estado de una sustancia. ¿Qué era propiedad intensiva? El valor no es aditivo. No cambia con la cantidad del material. Y así, gracias a esas propiedades intensivas, es lo que define es propiedad en el estado de un material, el estado de la sustancia. Bien. Hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esta es nuestra primera clase introductoria de cálculos básicos. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta o ya pues podemos marchar en paz y contentos por haber hecho ya una introducción chévere a cálculos básicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Si no hay, pues me voy despidiendo. Nos vemos con un sistema aislado y un sistema diabático el flujo del calor. ¿Sí? A ver, un sistema diabático el flujo de calor es cero. Mientras que un sistema aislado tienes flujos de calor hasta el aislante, no hay aislante perfecto, tendrías un mínimo flujo de calor en el aislado, ¿no? ¿Qué preferencia podemos encontrar en un sistema diabático y un sistema cerrado que hay un sistema aislado? ¿El diabático es ideal? ¿Sí? Hay muchos sistemas que se asumen como como diabáticos, pero no lo son. Eso básicamente es lo que se me ocurrió ahorita, ¿no? ¿Por qué un termo no es diabático? Es que no hay, o sea, para que sea adiabático necesitas el aislante perfecto, es decir, el cual no existe absolutamente nada de transferencia desde el sistema al entorno, o sea, de que el flujo de calor sea exactamente cero, y eso pues no hay tan como no los mejores termos son los que son termos al vacío, ¿no? Que esos frascos de D-Waar lo que está alrededor es vacío, pero qué complicado que hacer eso, ¿no? El calorímetro que tiene la doctora Carito en la en el laboratorio de termodinámica tiene un bastante buen sistema de aislamiento y casi prácticamente se podría considerar que es adiabático, ¿no? pero es como una idealidad el sistema adiabático. ¿Cuál es la principal diferencia entre el sistema aislado y el sistema cerrado? A ver si con la figurita que tengo acá podemos explicarlo, ¿no es cierto? En un sistema cerrado tienes flujos, puedes tener flujos de trabajo y flujos de energía, ¿de acuerdo? pero no tienes no tienes flujos de masa o sea no entra masa ni sale masa del sistema en un sistema aislado ¿no es cierto? lo que eliminas es el flujo del calor ¿de acuerdo? cuando eliminas el flujo del calor el aislado perfecto es el adiabático ¿sí? pero aquí podrías tener en un sistema aislado puedes tener flujos de trabajo por ejemplo ¿de acuerdo? entonces ahí tienes la la diferencia ¿no? solo quería saber su opinión ¿creo usted que es necesario quitar la energía nuclear ahora? eso no provocaría más consumo de energía por fósiles actualmente el 68% de energía viene por fósiles los cambios nunca son de golpe todos son paulatinos en Francia va sacando sus centrales termoeléctricas de a poco en poco ¿no? entonces es por eso que se habla de buscar energías alternativas ya se está yo creo que el futuro van a ser los autos eléctricos la verdad el 68% es bastantísimo que vamos bastante ¿no? pero bueno se está caminando se espera lo que son emisiones neutras si emites 100 de gases de efecto invernadero asegúrate que estás fijando 100 entonces el balance está ahí equilibrado ¿verdad que en las hidroeléctricas también existe un alto grado de contaminación por el CO2 liberado en la caída de agua? sí y esto es parte de la tesis doctoral de Gonzalo Chiriboga de que claro como está el agua estancada ahí tienes mucho atrapamiento de CO2 por toda la parte de vida que está en el río y en el instante en que abres la hidroeléctrica se le ve ese CO2 ¿no? pero ya te digo o sea no solo son las emisiones sino también es lo que se fija ese CO2 o sea si bien por un lado estás emitiendo CO2 pero eso CO2 sale de la vida ¿no? entonces puede volver a a fijarse nuevamente ¿no? pero es verdad la exergía mide energía útil o energía total me haces una gran pregunta y Gonzalo Chiriboga me ha hecho me ha tratado de explicar mil veces lo que es la exergía y todavía mi cabeza está bien ruda que no lo logro entender así que creo que la exergía es la energía útil creo y te digo y aquí puedo estar equivocado y si es que Gonzalo Chiriboga ve esta grabación capaz que me cuelga de los pulgares la cabeza todavía no me no logro profundizar mucho en esto de la exergía el foro de la obra virtual de energías renovables puede basarse en virtudes que hemos revisado fuera de los papers que están en los archivos del Teams ya está activado el foro creo que no les activé el foro porque esto de las energías renovables estaba pensado el ciclo anterior déjame ver un segundo para el primer PAE pero este primer PAE vamos a hacer el balance de la energía de lo que ustedes comen se acuerdan que les dije ayer que vayan sacando la listita uy que puse yo virtual que vayan sacando la listita de lo que están comiendo al día y que eso lo van a utilizar en el PAE del día viernes entonces sí porque en el ciclo pasado hicimos del PAE de las renovables pero me parece déjame ver creo que no les activé o si les activé no, no está activo todavía diseña sí y no, no ah, capaz que ah la daña ya sí, perdón ya esto hay que hay que hacerles un pequeño PAE de laboratorio virtual ¿qué está haciendo? ah, bueno esto ya lo controla la daña sí fuente de dirigir renovables y renovables ya correcto ya sí no me he comunicado con la daña pero tengo que comunicarme y se va a poner un poco contrariada cuando le diga no van las renovables primero van el balance de lo que están comiendo esta gente ya disculpe profe la última tabla de las diapositivas de la energía de energética para el ser humano ya está en uy no sé la última tabla y les dije no estudiarán de las diapos que son el resumen del resumen del resumen veamos la última tabla de las diapositivas esta están en kilocalorías por gramo solo que le ponen entre paréntesis caloría por gramo porque eso es lo que entienden los de los nutricionistas ¿no? pero ya está dicho ¿no? que la en la nutrición y los y les puse aquí en la nutrición ¿dónde está? no sé ni dónde les puse bueno en la nutrición están no ¿dónde está este aquí creo? bueno les puse que solo en nutrición la aquí está aquí está en nutrición caloría es kilocaloría para que no se confunda ¿ya? ¿cuál es el área de estudio que se centra en el tratamiento de los desechos nucleares? eso debería eso se debería topar dentro de lo que es química general debería haber una química química radioactiva tres más o menos ¿no? creo que no lo estudiamos aquí nosotros porque no tenemos desechos nucleares pero eso va en la línea de las generales ¿no? eso va en las líneas de las generales claro de las químicas generales un sistema aislado sería un sistema adiabático también sí si es que el aislante es al 100% efectivo puedes considerar que el sistema aislado es un sistema adiabático pero también piensen esto por ejemplo los motores de combustión interna sea de gasolina o sea de diésel se les considera como sistemas adiabáticos ¿por qué? pese a que no tienen el aislante como tal afuera ¿no es cierto? como la combustión es tan rápida pues el flujo del calor es muy rápido entonces se lo asume como si fuera un cero ¿de acuerdo? y no está aislado ¿vale? efectoría la eficiencia de energía hidroeléptica si el agua utilizada tiene un contaminante por ejemplo si existe agua residual doméstica ¿o qué se debe hacer antes para evitar esa presencia? bueno o sea si lo ves solo desde el punto de vista de movimiento de las turbinas dices bueno ¿qué problema hay de mover las turbinas? ¿no es cierto? con agua que está contaminada de los ríos de la parte urbana el problema está en la duración de los equipos porque es agua más corrosiva es agua que tiene otra densidad y pues vas a tener problemas en los equipos ¿no? ¿sí? o sea te van a durar menos las turbinas ¿no? no con esto quiero decir de que el agua que entra a las hidroeléctricas es agua súper pura ¿no? sino que pues cambian las propiedades los sedimentos y esas cosas que en el fondo es eso ¿no? o sea vos tienes los ríos y es por eso que se deben poner las plantas de tratamiento biológico para las aguas urbanas para no enviar esas tantas cosas a los ríos y además de la parte ecológica ¿no? me podría ayudar con el cálculo de saber cuánto carbohidrato será para el pan si consumo 70 gramos ya que no me da un resultado parecido si tienes alrededor de las diapos un valor de internet es que el pan tiene el pan tiene lípidos también y tiene proteínas no poquitas proteínas más son carbohidratos podrías tomarle como un algo parecido al pan el ejercicio que hicimos con la papa ¿no es cierto? con la papa o sea en cuanto del pan ponle que de carbohidratos tengas qué sé yo el pan que será unos unos 15% de lípidos bueno pongámosle así más o menos que tendrá unos 5% de proteínas ¿verdad? y pues el resto carbohidratos unos 80% de carbohidratos así más o menos podrías pensarle al pan ¿no? dividido en esas tres cosas Inge cuando usted dice que Francia quita la energía nuclear de su país la mayor cantidad de energía viene por la energía nuclear ¿qué hace? ¿nuclear? no yo no sé esto ya te digo veamos Francia Francia retira centrales nucleares entonces si todavía les quedan centrales fíjate alto rin después de 43 ah mira extiende inicia el cierre de la central más antigua Francia 24 Francia se ha dado reactores nucleares antes del 2025 ¿no? veamos por eso te digo los cambios no son inmediatos pero ya van cerrando ¿no? ah mira el objetivo es bajar hasta un 50% el componente nuclear en el suministro energético firmó el 50% hasta el 2025 ¿no? y entonces sí lo demás por lo que no van a solo el 10% 77 uff fíjate y está quitando la energía nuclear claro ¿cuál es la forma de remediar la contaminación térmica? pues esto viene en los balances de energía para no para no enviar líquidos calientes al medio ambiente ¿no? eso es contaminación térmica de la que yo entiendo tienes que saber aprovechar esa energía porque es botar energía o sea botar un líquido caliente al ambiente es botar energía no estás aprovechando de energía ese podría ser un camino profe entonces hacemos el foro porque dice que solo es esta mañana sí hagan hagan el foro hagan el foro porque ya es algo que les ha puesto la daña y pero es que claro ayer les puso eso y no no como es esto no no la avance a decir lo que hablamos hoy en clase hagan nomás en tal caso esto de la de la energía de los alimentos lo dejamos para el siguiente pae y así o sea es intercambiar los órdenes de las cosas nada más el flujo del trabajo es que tienes dos trabajos el flujo el trabajo volumétrico y el trabajo debido al shaft work que se llama o sea por ejemplo cuando prendes una batidora ¿verdad? te vas a hacer un pastel ¿no es cierto? entonces coges las aspas de la batidora y le metes en el recipiente y empiezas a mover la masa que está dentro ahí estás realizando un trabajo sobre el sistema eso es shaft work ¿de acuerdo? ese es trabajo sobre el sistema y no estás intercambiando masa del sistema hacia el entorno mientras que el otro es el trabajo volumétrico cuando pues intercambias masa se mueve masa masa que entra o masa que sale del sistema ¿de acuerdo? entonces es ahí entonces una definición del flujo de trabajo es cero cuando pues tienes un sistema cerrado ¿de acuerdo? o cuando no se está moviendo esa frontera del sistema porque puedes tener sistemas cerrados y se puede ejercer trabajo sobre el sistema uno de esos es el trabajo de los ejes o el trabajo shaft o otro es cuando le pones una resistencia eléctrica ¿no es cierto? y tienes trabajo ¿de acuerdo? pero inicialmente flujo de trabajo es pensado en el trabajo volumétrico ¿no? porque trabajo se define presión por delta B por delta del volumen ¿de acuerdo? entonces ahí viene la primera idea ¿no? entonces flujo del trabajo cero cuando no tienes cambio del volumen del sistema ya está ¿de acuerdo? pero hay que ser conscientes de que tienes otras componentes del trabajo como es el shaft como es el eléctrico ¿sí? que sin que tengas cambio en el volumen del sistema estás haciendo un trabajo sobre el mismo ¿usted cree que la energía nuclear tiene futuro en el Ecuador? yo no la traería la verdad yo la dejara tranquilamente en otros países porque después ¿dónde vamos a poner toda la basura nuclear que sale de esos reactores? yo la verdad no la traería así que yo pensaría que aquí no tendría mucho futuro de energía nuclear capaz que para otras cosas médicas para otro tipo de investigaciones podría ser chévere tener la energía nuclear aquí en el país pero para generación de energía mejor saquemos mejor impulsemos proyectos geotermales los hidroeléctricos y los eólicos no me quedó claro ¿puede agregar la información? se pondría los links ¿puedo agregar información de otros papers dentro del foro? supongo que sí es que no he leído las instrucciones que tuvieron en el foro déjame ver qué dice ¿cuál es el principal beneficio que presentan las energías renovables del futuro? y hay gente que está que está respondiendo ¿no? y fuentes de energía renovable en el primer país sí a continuación agregar el link de los documentos indicados en las páginas ya viernes factores que influyen renovables y factores que influyen sí si quieres colocarle más colócale por supuesto ya entonces si vayan haciendo entonces qué mejor que vayan haciendo el cálculo de lo que ustedes comen no para esta semana sino para la siguiente y así no y así no y así no trastocamos los los planes las que tienen la daia sí porque te digo me olvidé me olvidé avisarles ¿no? entonces ya está hagan nomás de las renovables perfecto lean las cosas hagamos el 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 pae de renovables de esta semana y la siguiente hacemos el pae de las del del balance energético en cada uno de ustedes sigan escribiendo por favor lo que comen ¿vale? China está buscando crear rectores de función para crear una especie de suerte artificial que según ellos es para generar energía limpia pero ¿qué impacto tendrá esa energía en el calentamiento global? pues no lo sé veamos veamos en qué termina ¿no es cierto? los chinos son los que más energía consumen también son los que más producen ¿no? y es por eso son los que más gases de efecto invernadero generan el problema no está en generar los gases de efecto invernadero el problema está en que no se fijan todos esos gases que se generan porque si para tu empresa necesitas generar 25 mil toneladas métricas de CO2 por día tienes que tener algo al lado bosques o lo que tú quieras llamarle que te fijen esas 25 mil toneladas de CO2 por día y ya está entonces ahí tienes huella cero de carbono ¿cuál es su opinión de las armas nucleares? yo soy muy radical en esta parte yo no estoy a favor de ningún tipo de arma salvo que sea por diversión o sea que de cuando disparas esos discos al aire y le disparas no estoy a favor de la cacería no estoy a favor de la guerra no me parecen cosas interesantes la verdad deben ser súper interesantes la química que está por detrás pero yo no no la estudio no 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 por seguridad dependiente ¿no? de una amenaza externa pero no ya listo entonces como les digo no le cambiemos los planes de la DAIA háganlo de las renovables de esta semana por favor sigan guardando la información de qué es lo que comen ustedes ¿no es cierto? al día si tienen una balancita vayan pesando lo que van comiendo y ya haremos ese PAE de las necesidades energéticas la próxima semana bien más preguntas o dudas creo que no viste entonces chicos les voy dejando si no hay más dudas más preguntas pues me despido nos vemos mañana seis de la tarde en el PAE de las renovables les deseo una buena tarde adiós gracias hasta luego adiós felicidades gracias gracias Gracias.